Se han venido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día viernes 30 del mes de septiembre, último día del mes de septiembre, día en que la Iglesia celebra también a un santo hombre, presbítero y doctor de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, como lo es San Jerónimo, el hombre que también se esmeró junto con el Papa San Damaso I para poder recopilar también todos los escritos de la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, desde hoy empezamos ya un recorrido muy hermoso, muy bonito, junto con el mes de octubre que vamos a iniciar acerca de la Biblia. Es el mes dedicado también a las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, les invito para que con humildad todos los días, todos los días, a las 9 y 45 de la noche, hora de Venezuela, escuches cada capítulo de la Santa Palabra de Dios por este su canal de Padre José Medina, Santa Biblia Hablada. Empezamos un mes maravilloso, un mes hermoso, dedicado a la misión, pero dedicado también a las Sagradas Escrituras, que la podamos hacer parte de nosotros, que así como desgustamos día tras día el alimento para fortalecer el cuerpo, que podamos día tras día desgustar la Palabra de Dios para fortalecer también nuestra alma. Querido hermano, si no tienes una Biblia, adquiérela y vamos todos los días a leer capítulo a capítulo las Sagradas Escrituras, vamos a enamorarnos de la Santa Palabra de Dios. Qué bonito que la Iglesia también dedique un mes para realzar la Palabra de Dios y que desde ahí podamos asumir nuestro compromiso de ser personas, que leamos la Palabra, que oremos con la Palabra y que la hagamos vida en medio de nuestra vida. Hoy, donde celebramos también a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Y te invito a ofrecer esta Santa Eucaristía por tus intenciones, por tus necesidades, pero también a ofrecerla por los fieles difuntos, en especial por mi papá Ruperto Medina, por José Ruperto Medina, Keiri Jaren y Maldonado, Aurora Pérez, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, Quintiliano Larcón y por todas las benditas almas del purgatorio, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Queridos hermanos, vamos a vivir con humildad y sencillez esta celebración de la Eucaristía. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, de día y de noche, dará fruto a su tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con su espíritu. Con humildad, con sencillez. Con un corazón contrito. Con un corazón humilde. Con un corazón agradecido a Dios por todas sus bondades. Vamos también a pedir perdón. Vamos a pedir perdón desde lo profundo de nuestro ser. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo Presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia, y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a escuchar la Santa Palabra de Dios. Del libro de Job, el Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana, o le has señalado su lugar a la aurora, para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que pongan de releve sus contornos, y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas, y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Ha llegado hasta donde nace el mar, o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han fraqueado las puertas de las muertes, o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo. Si lo sabes, ¿sabes en dónde vive la luz, y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada, o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido, y el número de tus años sería incontable. ¿O respondió al Señor? He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo? Dejo de ti. ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diesta me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corazain! ¡Ay de ti, ciudad de Bexaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, ¡El que los escucha a ustedes, a mí me escucha! ¡El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza! ¡Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a implorar la presencia del Santo y Divino Espíritu, diciendo todos, ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven, Espíritu Santo! Y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine para que nos ilumine nos dé sabiduría nos dé entendimiento nos dé entendimiento para escudriñar para escudriñar la Santa Palabra de Dios la Santa Palabra de Dios y hacer la vida y hacer la vida en medio de nuestra vida en medio de nuestra vida Amén Amén Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este último día del mes de septiembre día en que celebramos a San Jerónimo Presbítero y Doctor de la Iglesia Queridos hermanos es bonito lo que hemos escuchado a la luz de la Palabra de Dios porque de aquí en adelante vamos a empezar un nuevo mes mes de octubre mes dedicado a las misiones donde nos invita a nosotros a dar a conocer lo que hemos recibido a través del bautismo de ser misioneros de ser anunciadores de la buena noticia pero también queridos hermanos nos invita a reflexionar acerca de cómo le hemos venido dedicando tiempo a la Santa Palabra de Dios queridos hermanos es bonito cuando nosotros leemos la Palabra de Dios porque nos cambia nos transforma y debemos nosotros asumir nuestro compromiso de ser personas que amemos las Sagradas Escrituras que es lo que el Señor nos ha dejado como regla de vida para nosotros conducirnos y poder también llegar a la Patria del Cielo por eso mis queridos hermanos hoy la Palabra de Dios nos invita acerca de la escucha que debemos escuchar la Palabra de Dios que debemos leer la Palabra de Dios que debemos escudriñar la Santa Palabra de Dios que debemos llevar a nuestra vida y hacer la práctica todos los días la Santa Palabra de Dios por eso mis queridos hermanos les animo les motivo para que no dudemos en leer la Palabra de Dios no dudemos en abrir el oído para escuchar la Santa Palabra de Dios mis queridos hermanos que bonito cuando nosotros asumimos nuestro compromiso de ser hijos de Dios y de escuchar el que los escucha a ustedes es decir el que escucha la Palabra de Dios Jesús también tiene una comparación y un ejemplo muy bonito que aquella persona que escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca porque es lo que tú y yo debemos hacer queridos hermanos escuchar la Palabra y llevarla también a la práctica pero a muchos les cuesta llevar a la práctica la Palabra de Dios a muchos les cuesta tener la Palabra de Dios dentro de sí porque también Jesús va a decir que el Reino de los Cielos es semejante a aquel que salió a sembrar la semilla y tiró una a lo largo del camino otra entre piedras entre espinos otras cayeron en tierra buena y entonces Jesús dice es todo aquel en el que se siembra la Palabra de Dios pero en la primera que cayó a lo largo del camino viene el diablo y saca la Palabra y la persona sigue viviendo su vida como la venía viviendo porque solamente escuchó y no llevó a la práctica lo que cayó entre piedras entre espinos son las personas que escuchan la Palabra de Dios se animan se motivan a seguir adelante anunciando la Palabra pero cuando llegan problemas dificultades incertidumbre en medio de su vida desisten y decan que la Palabra de Dios se vaya que no haga ningún efecto en medio de la persona pero Jesús dice también está la que cayó en tierra buena la persona que escucha la Palabra la persona que lee la Palabra la persona que lleva a la práctica la Palabra de Dios y es lo que nos invita el Señor en este día ya pronto a iniciar un nuevo mes dedicado a las Sagradas Escrituras querido hermano de que podamos nosotros asumir nuestro compromiso de dedicárselo a la Palabra de Dios así con ese amor férreo como lo tuvo también San Jerónimo un hombre dedicado a la Palabra de Dios un hombre con un amor grande a las Sagradas Escrituras y por eso querido hermano vamos a leer la Palabra de Dios vamos a enamorarnos de la Palabra de Dios y si tú dices es que no me queda tiempo claro que si hay tiempo para dedicárselo a la Palabra de Dios todos los días querido hermano aprovecho para hacerte la invitación a las 9 y 45 de la noche hora de Venezuela todos los días estamos en vivo con la Santa Palabra de Dios leyendo capítulo a capítulo reflexionando escudriñando la Santa Palabra de Dios y yo sé que tú has estado y has venido desde hace tiempo en este caminar de la Palabra de Dios y te invito para que no te desanimes para que no tires la toalla para que no te dejes convencer por las cosas del mundo sino que permanezcas fiel en ese caminar donde tú has decidido empezar a andar con la gracia de Dios al escuchar todos los días capítulo a capítulo las Sagradas Escrituras porque qué bonito es dedicarle tiempo a la Palabra de Dios y cuando uno le dedica tiempo a la Palabra de Dios Dios lo bendice a uno grandemente van a levantarse personas a querer que nos sigamos y Dios nos da fuerza para seguir adelante se va a levantar gente a criticarnos pero Dios nos da la valentía para seguir adelante y debemos seguir adelante no debemos desmayar no debemos tirar la toalla no debemos desistir porque tres cuatro critican y hablan mal no señor debemos permanecer fieles en la Palabra de Dios conocer las Sagradas Escrituras tú sabes cuántos libros tiene las Sagradas Escrituras la Biblia qué significa la Biblia porque los hermanitos separados le quitan libros a las Sagradas Escrituras lo sabes también no es porque ellos les nació quitarlo no es porque Lutero los quitó sino que eso ya viene desde hace tiempo de los judíos que no se convirtieron de los judíos no conversos que ellos lo quitaron y que hicieron los hermanitos separados robaron esa idea y entonces a la Biblia les quitaron los libros que ellos quisieron y para ellos quién es el que dio a conocer la Biblia la Iglesia Católica dijo esta es las Sagradas Escrituras y ellos no lo aceptan ¿por qué? porque la Iglesia es quien dio a conocer al mundo las Sagradas Escrituras queridos hermanos aprendamos a escuchar la Palabra de Dios y a ponerla en práctica para ser una persona prudente en medio de la vida porque si tú escuchas la Palabra y no la llevas a la práctica eres un imprudente que vas a edificar tu casa tu vida tu familia sobre arena van a venir los vientos las aguas huracanes todo y acaban con la casa porque no está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús por eso querido hermano ánimo no tengas miedo de leer la Palabra de Dios de escudriñar la Palabra de Dios y de que así como nos lo presenta el mismo Señor el que los escucha a ustedes a mí me escucha ¿y qué debemos hacer? pues escuchar la Palabra de Dios reflexionar con la Palabra de Dios hay gente que se pone brava que se molesta que se enoja cuando usted le dice vengo a hablarle de la Palabra de Dios y sale con insultos maldiciones no te desanimes mantente fuerte que vas en el nombre de Dios a llevar la Palabra por eso la relación del mes de octubre es evangelización misión palabra una relación grande importante porque si tú escuchas la Palabra oye bien si tú escuchas la Palabra y tú la llevas a la práctica estás evangelizando y te estás convirtiendo en un misionero de la Palabra de Dios que es lo que debemos hacer queridos hermanos porque hay muchos católicos muchos católicos pobres que escuchan la Palabra y no se la dicen a nadie pero hay muchos católicos con un amor a la misión y a las sagradas escrituras que salen a anunciar lo que Dios les ha manifestado a través de su santa palabra por eso querido hermano ánimo no tengas miedo vamos a evangelizar pero vamos también a tener un amor por las sagradas escrituras que es la palabra de Dios y sabes quién es el centro de las sagradas escrituras Cristo Jesús lo que anunció el antiguo testamento se dio fiel cumplimiento en el nuevo testamento con la persona de Jesús de Nazaret por eso amemos también las sagradas escrituras escuchémosla escudriñémosla y llevémosla a la práctica y anunciémosla también a los demás y que la palabra de Dios haga vida en medio de nuestra vida amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito bendito por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor hora de hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso reciba en tus manos este sacrificio para la manza y gloria en su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concedenos Señor que mediante tu palabra a ejemplo de San Jerónimo te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado ser Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intersección nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría declamamos con los ángeles y santo diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe llánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José y los apóstoles San Nicolás San Miguel Arcángel San Jerónimo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de con mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considero la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu como Hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón y con tu espíritu ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos y hermanas este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no sé digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén el cuerpo y la sangre de Cristo Amén cuando escuches la voz del Señor que te habla tu corazón no te resista ni quiere estar como rebelde como rebelde en contra Jesús toma mi vida toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuanto me amas porque él está porque él está la puerta esperando a que abras tu corazón toma tu carga y sigue al Señor ahora y siempre entra Jesús toma mi vida toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuanto me amas siempre que oí tus palabras Señor las acepté con gusto tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón oremos Señor que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflame los corazones de tus fieles para que atentos a las enseñanzas de la Sagrada Escritura conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompaña para siempre amén se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga y les invito queridos hermanos si tienes ropa zapatos juguetes en tu casa que no estés utilizando que desees enviar los puedes colocar en una cajita y embalarlos bien y comunicarte a través del más 58 416-870-1640 y enviárnoslo hasta aquí hasta Venezuela donde nosotros podemos después distribuirlo entre la gente necesitada para los niños para los jóvenes para los adultos para los hombres para las mujeres todo lo que ustedes nos envíen que Dios les pague que Dios les bendiga y no tengas miedo de ayudarnos a ayudar a tantas personas que lo necesitan que Dios les bendiga